Yo recuerdo Venezuela, a Colombia, a Nueva Unión Poco rico en Panamá, y el perro del Ecuador Me canta que bellazón, con todo mi corazón Me canta que bellazón, con todo mi corazón Yo creo que es porque canto, es porque me vuelvo loco Yo creo que es porque me canta, dice mucho, es porque me vuelvo loco Me canto, me llamo el perro del Ecuador Con todo mi corazón Me tranquilo, llamo el mar, le pudo su inspiración Con todo mi corazón A Panamá, y Venezuela, y en Colombia canto yo Con todo mi corazón Y a Medina, la ciudad de Nueva Unión Con todo mi corazón Me tensó con tu voz y tiene sabor Con todo mi corazón Ven, con todo mi corazón Con todo mi corazón Me interrumpen Con todo mi razón Con todo mi corazón Me neutr checking, color caña roja Y te llamo el perro del Ecuador Con todo mi corazón ¡Gracias! Música Música Música